Hola que tal, soy J Hacker y lo que más me gusta hacer es hacer reír y nos vamos con algo de imitaciones Vámonos con este señor, vamos a ver si lo reconocen Saludo para todos y todas Vamos a estar pendientes de la primera línea Uy, usted que me está oyendo ahí, hágame el favor y me pasa la cédula porque lo vamos a poner a vivir sabroso Ya Francia viene y le va a pedir los datos para que venga en el alicóptero porque a ella no le da pena porque quiere y puede Lo dejé asustado Eso es una gran mentira, yo quiero decirle a todos ustedes que si votan por mí van a poder conocer el mar Bajamos a todos esos marihuaneros, bazuqueros que les gusta robar la plata de la Colombia querida De todos esos caballeros y mujeres trabajadores para meterlo en viejas, en trago y en vicio Conmigo van a conocer el mar, si no conocen el mar no se acuestan No he conocido el mar, no se acueste Estamos también con el Alvira, quiero decirle a todos ustedes que muy pero muy buenos días Hoy estamos desde Tropicana la más bacana y quiero decirle que este no es su canal y usted no es reportero Pero a continuación tenemos a una señora que ha hecho algo bueno por Bogotá ¿Cómo está Claudia López? No, 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 hágame el favor y usted no me venga a decir que es lo que tengo que hacer mi hermano Yo estuve mediando por platas en el exterior para traerlas para el viaduto de Bogotá Porque lo vamos a hacer que baje por debajo y que suba por encima y que vuelva a bajar Así que no me venga a decir nada mi hermano Bueno yo quiero decirle a todos ustedes Vamos a traer mucha más infraestructura al eje cafetero Donde vamos a poder tener más trabajo Vamos a poner a vender a los señores de la trocedad Más bonay para generar más empleo Así que el índice de trabajo, de desempleo en Armenia es muy bajo, muy poco, muy poco Hombre, ¿cómo le parece? ¿Cómo le parece que llegué y me fui con mi primo? Me voy a ir que a comprar unos tenis ¿Y llegamos ya al almacén de tenis? Y le digo, buenas, ¿tienen puma? Sí, sí señor Bueno, entonces amarre los que vengo a comprar tenis Donde no muerdas que no llevamos los tenis Hombre ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Venga, nos vamos, amor Sí, ándale Hombre, ¿cómo le parece que llegué y le preguntan a Natalia París? Así como cuando le preguntan a Natalia París Hombre, señorita Natalia París Hágame un favor Dígame, ¿qué plato más le gusta de Colombia y por qué? Hola lindo A mí me gusta el hondo porque le cabe más comida Gracias Hombre, ¿cómo le parece? ¿Cómo le parece que había una vez una piña que quería hacer coco y se puso una peluca? Y esto es algo muy poco, muy corto de lo que tengo, del material, de los recursos ¿Qué necesita? ¿Qué se le apetece? Señoras, señores, damas, caballeros, niños, cero, personas extrañas que me escuchan Señorita, por si acaso tengan ustedes muy buenas tardes Primero que todos ustedes se preguntarán quién soy, de dónde vengo y para dónde voy Mi nombre es Diego Pedro Palofrasico Que es finquistiano en el poponcenol de un bleste de un querendón que hace rato no más huila Es que ya huele a aguaguar a la mismísima trinidad Pero todos ustedes me pueden llamar hacker Mi profesión es ser pentólogo y no culebrero Porque culebrero es el que come culebras ¿Sabe de dónde vengo yo, señores? Yo vengo de Corunteto, Maraconta, por otro lado Como quien dice Yo vengo de Armenia Muchas gracias a todos ustedes por la atención Y espero que tengamos Venga, señor Venga Hable, pues, por acá Buenas ¿Cómo se coge esta cosa? Buenas tardes, su persona ¿Cómo están? Eh, eh Aló Buenas Eh, aló Pero hable Aló, buenas tardes No, pues, yo estoy muy agradecido con todos ustedes Porque me han traído del campo para conocer la ciudad Y muy bonito porque es que yo nunca había venido a la ciudad Eso de montar en esos cosos metálicos con llantas Eso es una cosa genuinamente berraca Y muy espectacular, sí Ahí les traje unos gajitos de plátanos Unas yucas Y unos plátanos jartones Ustedes verán qué hacen con eso, sus personas Pero yo ya me tengo que ir